Vengo en nombre de una compañía de seguros que tiene como lema personas que cuidan de personas. Cuando termine la intervención me diréis si podemos seguir ostentando este lema. Desde el año 13 firmamos un convenio en una coyuntura económica complicada que cumplía su vigencia este año 17. A partir del 18 entró en ultratividad y empezamos a negociar el convenio en el año 18 para posiblemente un alcance de 4 años o lo que se acordara con la empresa. En medio de esa negociación, después de Semana Santa y de forma sorpresiva la empresa nos comunica que aplicando el artículo 44 64 personas de Maffre Tech van a ser subrogadas a una empresa de IT muy reconocida en el sector. Como veréis llevo en mi camiseta un lema que dice somos 10.083, no solo 64. Estamos con todos ellos para defender la no precarización del empleo a favor de estas empresas en las que lo único que tratan es de limitar los derechos de los trabajadores. Nosotros estamos en lucha compañeros. La empresa no quiere negociar con nosotros, dar marcha atrás a esta decisión. Desde que tomaron esa medida, 85 años después de la creación de Maffre ya hemos convocado dos huelgas a la empresa. Una el día 18 de abril y otra el 20 de mayo. Si no dan respuestas, tenemos un calendario preparado para seguir reivindicando nuestros derechos. No a la precarización del empleo. No podemos seguir consintiéndolos. Maffre lleva muchísimos años ganando muchísimo dinero y ahora nos quiere arrojar a empresas que lo único que tratan de hacer es precarizar nuestros derechos. Compañeros y compañeras, los 64 compañeros y compañeras que quieren externalizar suman 1.400 años de antigüedad, 1.400 años de conocimiento. ¿En qué cabeza cabe que esta gente salga de la empresa? Esto solo responde a beneficios personales de 4 o 5 dirigentes que se llevarán pingües beneficios por tomar esta decisión. Compañeros y compañeras, Maffre Tech está en lucha y no vamos a cejar en nuestro empeño hasta que no den marcha atrás. Compañeros y compañeras, no nos domaron, no nos doblaron y no nos van a domesticar. ¡Maffre está en lucha! ¡Ánimo! ¡Maffre! ¡Maffre!